Que el Espíritu te toque Para que tu conciencia se abra, se expanda tu mente No te quedes nada más en cosas mundanas, cosas sin importancia Cuidar de no seguir un camino que te lleve a prácticas incorrectas y errores Entonces otra Que no te, que no te, no se dice Es una buena palabra Que no te apantallen, digamos Que no te desvíes No, no Entonces tienes que tener Equilibrio en lo que estás haciendo Y a veces pues no nos damos cuenta Creemos que eso es lo máximo Entonces hay que tener una claridad de la mente Claridad de la mente Para que Tus prácticas sean Sobre el camino correcto Y hermano Mayor, doctor José Manuel Estrada Tiene una frase, hay que tener Pensamientos rectos y acciones rectas Pensamientos rectos y acciones rectas Yo he meditado mucho en eso Pensamientos rectos Sentimientos refinados Y acciones justas Nobles Amplias y duraderas Primero es la mente Esté bien Que tu conducta, tu comportamiento Tienes que ser recto No andar haciendo tantos Tus sentimientos también refinados Porque Se desbordan los sentimientos Y hacemos muchas Cosas inconvenientes Emociones, sentimientos refinados Tienes que estar Tenemos que refinar Sublimar los sentimientos Y las acciones Pues deben ser justas Deben ser nobles Pero también deben ser amplias Sublimar los sentimientos Tienes öl